llegamos bueno yo lo traje a mi querido canton chones y precisamente es aquí este famoso lugar y sobre todo hermoso y muy amigable con el ambiente para que ustedes y carlos con los camas acompáñenlo bueno genesis como tú eres de acá de chone cuéntame a dónde me trajiste y que venimos a hacer bueno carlos estamos en el humedal la cegua y precisamente ahorita en este momento te voy a llevar a conocer a mi amiga de la asociación de guías naturalistas del humedal la cegua ella nos va a contar más detalles está listo estoy listo acompañar acompañen bienvenidos con todas las medidas de seguridad verdad vamos a conocer en este momento que podemos hacer en el humedal la cegua porque se ve increíble y es súper extenso cuéntenos señora maria auxiliadora aquí en el humedal la cegua pero inicialmente que es el humedal esa es una excelente pregunta bueno el humedal la cegua es un hermoso ecosistema como usted se puede dar cuenta es una gran biodiversidad que se encuentra acá podemos hacer recorridos en bote podemos hacer observación de aves y señora maria auxiliadora que actividades podemos realizar aquí en el humedal la cegua para que los turistas que nos están viendo puedan conocer bueno este nosotros que también podemos podemos hacer varias actividades como pesca deportiva y se realiza también la famosa feria del chame nosotros este trabajamos de lunes a domingo bueno señora maria auxiliadora y si tanto en rodeo que me va a llevar a ser bueno ahorita lo voy a llevarla en el bote ya ponemos para ir a recorrer el humedal la verdad la verdad las cosas como son señora maria auxiliadora y un poquito de historia de este humedal bueno la historia de este humedal este he escuchado de los señores pescadores de que aquí existe dice una llorona hay una llorona esas son leyendas más bien esta cosa es real hijo son leyendas y dice que ella cuando llega el invierno y llora porque ella perdió uno de sus hijos no tenga miedo carlos eres cruel recorrer kilómetros y qué mensajes se le da los maravitas para que sigan protegiendo este lugar de conservación bueno que nosotros los maravitas hemos nacido en estos edénes porque maraví tiene varios atractivos hay que cuidar y proteger ese es uno de los mensajes del humedal proteger y conservar hemos llegado ahí está san y salva este carlos bueno carlos yo ya te traje a que disfrutes de este maravilloso lugar del canton chones y otra vez yo me voy a aprovechar de él y así que bueno tú no conocías el humedal a cegua y yo te tengo unos productos para ver qué tal te sale el desafío en la cocina acá está bien pero vamos a comprometerla de que esta vez también nos ayuda a ver si aprende a cocinar no chingues no mames qué pedo no 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 para el público que nos ve yo soy malísima para la cocina pero soy buena para la cuchara ajá así que vamos a conocer también a un amigo que nos va a dar detalles de qué productos precisamente tenemos acá en el humedal la ceboa aunque un ratito está como que un tantito al bueno mi nombre es jim giller pues ahora pues tenemos dos estos animalitos que son propios de esta zona como es el camarón de río y el chame estos productos en qué época bueno el camarón específicamente en época de invierno es más fácil poderlo capturar y para eso es muy particular te cuento se utiliza una catanga que es construida con cañas del medio lo pones en el río obviamente pones trozos de pescado y por ahí entre el camarón y se queda preso tiene otro nombre verdad claro le llaman camarón de río o cacaño que es el mismo camarón pero un poco más grande listo entonces sin más la 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 nos vamos a comer vamos a charme ok esto es lo que nos tienen conozcan al cacaño o el camarón de río si va a hacer una fritura con maní quebrado un poco de harina y vamos a hacer una salsa de maní con unos maduros cocinados en la misma sal entonces brevemente vamos a hacer es chame frito y encocado vamos a condimentar nuestro pescado si por dentro por fuera y miren miren cómo se está haciendo el chame y miren esta delicia como esa vez no me salió voy a hacer mi intento número 2 para que vean que esta en mi casa cuidado a los maduros si le salió esto hace gracia el primer hambriento aquí vamos a servir nuestro chame ya está todo listo y acá tenemos nuestra salsa de maduro si que es la que va a ir acompañando nuestro chame si es salsa de maduro y maní bueno y en este momento estamos ingresando a la caimanera del humedad de la cegua donde se encuentran obviamente varios que por cierto estoy aterrorizada pero son unos bellos animalitos obviamente si ustedes no les hacen nada ellos tampoco van a reaccionar de mala manera pero en este lugar cuando ustedes vengan a la humedad de la cegua van a encontrar muchísima información porque los guías turísticos les van a ofrecer y se la van a proporcionar así que como pueden ver encontramos este lugar acá en el humedad de la cegua la caimanera pero cabe recalcar que estos animales han sido rescatados ya que estaban en peligro de ser casados carlos tiene miedo aquí se los cría y como sabrán y como verán tengo un poquito de miedo se los cría aquí para luego soltarse soltarlos allá en la laguna grande y si tú quieres disfrutar de la deliciosa comida criolla manavita esta es una maravillosa opción que te ofrece el cantón chone y es la jungla del felino así es está ubicado en la vía colorado a un kilómetro de chone donde podrás encontrar una gran variedad de platos típicos y sobre todo nos enseñan cómo vamos a preparar una deliciosa tonka acompáñanos vamos encontramos aquí en el cantón chone para darles a conocer lo que es la tonga de gallina criolla a toda la gente de nuestro cantón en sus alrededores y toda la gente de ecuador y del mundo entero que vengan sólo aquí en la jungla del felino a degustar de las mejores tongas gastronomía chonense sólo aquí ven no te quede con las ganas de disgustarlos y que contamos con todas las medidas de seguridad para que vengan a disgustar toda esa gastronomía chonense y nuestro recorrido ha llegado a su fin gracias por traerme a la maravillosa chone donde tenemos una gran cantidad de atractivos como la cegua tenemos cascadas gastronomía ingredientes maravillosos con los que cocinamos del día de hoy y sobre todo esta maravillosa así es carlos y con esta maravillosa vista finalizamos este programa no sin antes decirles que si ustedes quieren que visitemos algún otro lugar de nuestro manaví mágico y diverso déjanos saber en el comentario con la foto del lugar y recuerda que manaví es destino responsable sin antes decirles que no es un poco más de la mano de nuestro amigo